Estamos de nuevo en Zaragoza, en la planta de producción y showroom de RACO, RACO Sports. Nos han comentado que tienen una nueva línea de trabajo con BigWat, un fabricante español especialista en electrificar deporte. Me tiene intrigadísimo, así que vamos con ello. Pues estamos con Danilo Colombo, CEO de RACO Sports, y nos ha comentado que tiene una nueva línea de trabajo en colaboración con BigWat, fabricante español, quiero recalcar, español especialista en fabricar y en electrificar deporte. RACO Sports, sois distribuidores oficiales de BigWat en Europa. Efectivamente, Josema, estamos muy ilusionados con este proyecto que tiene detrás mucho esfuerzo, muchos años de trabajo. Es un producto tecnológicamente muy avanzado, es una fabricación muy exclusiva, cada producto se hace de uno en uno con un exquisito mimo. La tecnología que aplican en cuanto a desarrollo de software, baterías, todo 100% desarrollo propio. Todo español. Todo español, de primerísimo nivel, que luego efectivamente en el producto da unas prestaciones que ya veremos en otros programas, que tú mismo probarás. Nos vais a presentar una gama de carretera y de montaña, amén, de otros juguetes que tenemos por aquí, que desde luego me están encantando. Efectivamente, Josema, aparte del mundo e-bike, tenemos dentro de la gama BigWat lo que es el scooter patinete eléctrico y lo que es un patinete eléctrico de ciudad, un skate, un e-skate urbano y un sub-skate, como los coches sub para campo. Con eso te puedes meter por cualquier camino, prácticamente. Por cualquier camino, con una autonomía entre 40 y 50 kilómetros reales de diversión. Y en el norte que tenemos buenas olas, fijaros, e-surf. Esto efectivamente es otro juguete fantástico, es una tabla de e-surf, un jet-surf eléctrico. Eléctrico con turbina eléctrica, con máxima capacidad de baterías y máxima capacidad de diversión, que también tiene dentro de lo que es la gama BigWat. Pero bueno, Josema, hoy nos vamos a centrar en las dos ruedas. Tenemos lo que es la gama de mountain bike, con dos modelos, el modelo Mountain Wolf 22 Pro y el modelo Mountain Wolf 22. La línea Urban y lo que es la línea Road. Voy a dar paso a José Andrés, responsable comercial de BigWat, para que nos instruya en todo lo que es el mundo BigWat. Bueno, pues en primer lugar, desde BigWat lo que queremos hacer es dar las gracias a Danilo, y concretamente a su empresa Raco Sport, por dejarnos compartir con todos vosotros estos productos. Hablando de las bicicletas de montaña, que es lo que más nos tira a nosotros el verde, tenemos los dos modelos, como bien ha dicho Danilo, la 22, cuya característica principal son las suspensiones, All-Lins. No hace falta explicar lo que es All-Lins, una marca súper contrastada en el mundo de la competición, tanto de coches como de motos. Y aquí, que tengo yo la joya de la corona, que es como la llamo, la 22 Pro, que se diferencia prácticamente nada más que en la suspensión. Esta equipa Fox, que creo que no hay que decir nada sobre Fox también, porque todo el mundo lo conoce. Y luego, bueno, pues pequeños detallitos de componentes, esta lleva frenos Sainte, aquella lleva frenos XT, ambos de cuatro pistones, y poquito más, algún componente como las potencias Race Face, Tija Race Face, en aquella equipación todo va con Shimano Pro, pero poco más, o sea que la diferencia más clara es la suspensión. En cuanto a tecnología interna, me refiero a potencia de motor, potencia de batería, es la misma. Ya sabéis, es una batería fabricada por nosotros, y me atrevo a decir que triplicamos la potencia de la mayoría de las bicicletas que hay en el mercado, porque llegamos hasta los 1.400 vatios, con lo que nos aseguramos una autonomía grandísima. Yo creo que cualquier rider se cansa antes de ir en bicicleta de que se acaben las baterías. Motor 1.000 vatios, con un par de 160 Nm, con lo que estamos muy por encima de las bicicletas de la competencia. Motor 1.000 vatios, con lo que estamos haciendo, Toda la gestión electrónica la hacemos nosotros, el software que controla el torque también lo gestionamos nosotros, y la app propia con la que conectamos todos nuestros productos, en la que podemos ver todas las estadísticas de funcionamiento de nuestra ruta. Toda la telemetría que nos podamos imaginar la tenemos disponible en nuestra propia app. Dejando el barro y metiéndonos otra vez en el asfalto, pues tenemos aquí la bici de carretera, una bici de carretera que es la delicia de los riders más exigentes en cuanto dejamos el barro. Una bicicleta con ruedas de carbono con perfil 30, bujes Novatec, montada íntegramente con el grupo Shimano Ultegra. El desarrollo que lleva es el típico compact, que ahora está a mesa puesto de moda, que es el Biplato 5034, que combinado con la batería de 555 y el motor de 200 vatios, tenemos una autonomía brutal y sin parangón. O sea, yo creo, me atrevo a decir que no hay ninguna bicicleta en el mercado que pueda ofrecer la autonomía que ofrecemos nosotros con esta bicicleta. Ya sabemos que la autonomía siempre es un poco relativa porque depende del desnivel que hagas y del peso del rider. Evidentemente, Josema, que se encuentra en perfecto estado de forma con 62 kilillos, podrá sacar muchos más kilómetros que yo con 92. Pero yo me atrevo a decir que con una rutita de 100 kilómetros con 1.000 metros de desnivel, entre 80 y 100 kilómetros con 1.000 metros de desnivel, ayudando, por supuesto, siempre un poquito con las piernas, la vamos a hacer sin problemas. Otra de las características principales de esta bicicleta, como vemos, tiene una geometría un poquito diferente a las demás. Puede parecer que es una bicicleta más larga, pero en realidad es una bicicleta muy cortita y muy reactiva. Transmite la potencia muy fielmente y en cuanto te pones de pie, es una bicicleta que te da mucho ímpetu y mucho impulso hacia adelante, te catapulta hacia adelante con una aceleración brutal. El motor, que se me ha olvidado comentarlo, en los cuatro modelos es bafán, pero lo más importante es que la controladora, que es lo que gestiona la entrega del motor, está totalmente programada por nosotros. Gracias a esta gestión electrónica que programamos nosotros, disponemos de un modo Sport, en el que conseguimos mucha más aceleración y mucha más potencia, pero solamente disponibles para circuitos cerrados y fincas privadas. Como indicaba muy bien técnicamente todos los aspectos José Andrés, es muy importante recargar que todas nuestras bicicletas son EPAC, están homologadas europeas para su uso en cualquier sitio, limitado a 25 km por hora. Aquí, en nuestro showroom de Zaragoza, tendremos unidades disponibles para demos y para prueba, y en breve, pues, haremos un demo day, donde podrán venir riders a probarlo, y donde puedan disfrutar de lo que son los modelos VWAT. Independientemente, como te decía, en nuestra página web va a haber un apartado para poder inscribirse, para poder pedir una cita, para probar cualquier modelo, que estaremos encantados de que la gente, bueno, no solo predicar, sino predicar con el ejemplo. Pues la verdad, tengo unas ganas enormes de probar la experiencia VWAT. Venga, acompañarnos. ¿Qué tal, Josema? Pues, ¿qué quieres que te diga? Como decimos allí, espectacular. Empuja como un demonio, la verdad, es impresionante. Te asiste en todo momento, pero parece que se va a acabar, y es que sigue, sigue, sigue. Vamos, creo que he cogido hoy las máximas pulsaciones que he podido coger en todo el año, porque es que te pide, te pide, pero, joder, que he hecho un sprint así, tontamente, que te pones a 60 por hora, pero en cero coma. Pues nada, claro. Y divertida, divertida. Oye, la de monte, prepáramela de monte, porque si es divertida como esta, lo vamos a pasar bien. Yo creo que más, te lo vas a pasar mejor todavía, y ¿dispuesto a mancharte de barro? Venga, dale caña. Venga, dale caña. madre mía de mi vida de mi alma y de mi corazón esto es una experiencia big what no os la podéis perder nada parecido ni de lejos a lo que he probado anteriormente único si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle al me gusta suscribiros si no lo habéis hecho todavía compartirlo y nos vemos con josé mafuente en un próximo test manía